Desde Machahuay, Santiago del Estero, en el aniversario de la Pista Maguilín. Mucho gusto para decirle aplausos a Pucay, aplausos a Pucay para Juan, 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 Juan de Dios. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches Chaco, buenas noches. Quedan piego, buenas noches, Pista Maguilín. Hermanos Tarqueños, gracias. Uno de los grandes éxitos, María Miflor. María, ¿por dónde andas? Te busco esta noche, no te encuentro. Para todas las maridas de corazón, con mucho cariño. Te canto de la distancia, María Miflor querida, que acordada despedida se nos partió el corazón. Cuando te encuentres mañana, no me digas que es tarde, que si es que vuelvo a dejarme, te juro, María Miflor. Y se veré para siempre como prendida mi sangre, mil cosas podré olvidarme, pero jamás de tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mueva! ¡Aguante, pista, bailín! ¡Vamos! ¡Palma! 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 ¡Eso! ¡Esa es la fiesta! ¡El octavo aniversario! ¡Compartiendo con todos ustedes! ¡Aguante, gente! ¡Tres destacas! ¡Glandes recuerdos tenemos de ellos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Oh! La fiesta de San Juan congrega a mucha gente Con alma de misionero Para todos los pueblos Aquí estamos presentes Y esta es como siempre Una fiesta excepcional De sanamente divertirnos Encuentro de pueblo y amigo Esta es la fiesta de pista bailín ¡Vamos, tita! ¡Vamos, tita! ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Muva! Saludos a la gente de Cancelo, amigos de Tazarreta, gracias y familia, gracias, gracias Saludos a la gente de Cancelo, amigos de Tazarreta, gracias, gracias Arriba, vamos, vamos Chaco, Chaco Esta es la música del Caminante, Juan de Dios, su estilo, inconfundible Cosechemos por el Chaco Chaco, Chaco, Chaco Saludos a todos A todos Los santiagueños que están presentes, vamos, vamos Arriba, prisa, Mayrín Arriba Arriba Como quien recorre los caminos conocedor de muchos lugares El cosechero santiagueño va dejando su paraje Y en la provincia del Chaco pasando por tres mojones Se adentran esos rincones entre gringos y estancieros Campos grandes criaderos que dan brillas del paisaje Buscando en el paisanaje el aprecio de los chaqueños Y en el paisanaje el aprecio de los vecinos y estuviados Vamos, vamos Para mi amigo Paco, en el tuyo ¡Buenas noches! Y arriba las palmas, palmas, palmas que siguen la música ¡Hacemos palmas, hacemos palmas! ¡Todos los palmas, palmas! ¡Y arriba los hinchas de Boca que ahora ganamos tres a uno! ¡Vamos, vamos! ¡Y los hinchas de Río! Sin tu amor soy un perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado ¡Oíse! Fue para hacerme sufrir Yo quiero que explote el sapuca y esta noche fuerte ¡Fuerte fiesta, vamos! ¡Fuerte fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerte fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fiesta Matías el romántico! ¡A todos enamorados! Si tu amor soy yo perdido Y mi alma llora por ti Te doy el amor Ve para hacerme su vida Y mi corazón Si te quiere Y me ama mucho más Amor te pido Si tu te amas Te doy el amor Y pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Por el designio de Dios Y si tu te amas Te doy el amor Porque pobrecito yo Vamos, vamos Y se queda ¡Todo hermoso! Solo por el designio de Dios Vamos, vamos Bajo, bandas y solos Bajo, bandas y solos Bajo, bandas y solos ¡Con mucho cariño! ¡Adiós, corazón de Chaco! ¡Para mi amigo Paco! ¡Aguante, Paco, le escuches! ¡Por lo que anda mi amigo Chavo Díaz! ¡Para el abuelo! ¡Para el señor Ángel Sequeiro! ¡Abuelo, para ustedes, Ángel Sequeiro! ¡Al abuelo campesino! ¡Lo verán a ver en la hacienda, cabibajo y pensativo! ¡Como si acaso perdido en la distancia! ¡Buscar los recuerdos de su infancia en esos viejos caminos! ¡Hoy le ha ganado el tiempo al abuelo campesino! ¡Cuál árbol en el vecino que antes de ver el tren! ¡Y a mí a sus hijos crecer! ¡Sobre que era un consuelo! ¡Un buen trago, mi abuelo! ¡Libro abierto del saber! ¡Chapo, cae y chaco! ¡Locas fosequenios para usted! ¡Para su hijo, un amigo! ¡Gracias! ¡Estamos todos, chicos! ¡Al abuelo campesino! ¡Otro de los éxitos del poder de Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se llegó la pista, qué lindo! ¡Verdos bailar con el Luciamo! Todos, todos a bailar Vamos, vamos El saludo a todos los bailarines en la noche A la gente en el fondo Aguante a la gente del Pozo Morrado Vamos, vamos a unirla Y toda su familia Sigue, 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 sigue Vamos, vamos Arriba el vino Todos, vamos Y hay que bailar Y hay que bailar Y hay que bailar Y quizás mañana la noche Aguante dinero Felicidades El Pista Pailín Y todo el Pozo Morrado Aguante Oh, bailarines Amigos Chuyo y Chapa Aguante que hay alpinero Dice el amigo Arriba el vino Vamos, vamos Y empezamos Que se hagan las fiestas de noche Pista Pailín Los hermanos Cepas Abrazando a todos Su público Sonando los éxitos El Caminante Sanqueño ¡Virgencita de Guachana! 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 ¡Te llevo en mi corazón! ¡Sabugay, sabugay, sabugay, sabugay! Que baile Chavo, que baile Chavo Vamos, vamos, tengo homenaje a la Virgen María de Guachana Gracias por esto, pero bendito Tienda, va a ser Santiago, les quiero Chachita, gracias, tienda, bendiciones, gracias tienda Chachita, gracias, tienda, bendiciones, gracias tienda Chachancho, éxito del Juan de Dios, ganado el disco de oro Vamos, vamos Arriba los corazones a rodar Oh, Chachancho, en mi pago era un chaco muy amero Que entre cerveza y entre veras me gustaba el chabamé Pero un día se marchó lejos por trabajo, por sustento Y nunca más Chachancho volvió a nuestro pago Porque fuiste un fanático del estilo campeonante Juan de Dios va a recordarte de píes de chabamé A donde quiera que estés me podés ir desejando Porque aquí lo estoy nombrando Arriba el chancho de mi pago ¡A los bailarines de la noche! 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 El domingo allá en mi pago, en la provincia de Santiago Por el caballo de fuego, con la cuenta un forastero Hacia ruido en la reunión, el conjunto que anima Espaciendo de los pies, para la arena sabe a la ¡A los amigos de la carrera cuadrera! Corría el vino en la reunión, había locos y matanas Y a las cuatro de la tarde, fui a montar a la cancha Y me hacía patada, al caballo de mi pueblo No había problema, muchacho, yo estaba con el fallero ¡Oh caballo peberino! ¡Sos un fiesto soberano! ¡Sos orgullo del paisano! ¡Venme con él en la bandera! ¡Tenerte siempre quisiera! ¡Ya dame, dame duelo! ¡Y jugadme todo entero! ¡Al caballo de mi pueblo! ¡Ganme el caballo de mi pueblo! ¡Ganme el caballo de mi pueblo! ¡A cobrar toda la baja! ¡Pasar en la marina! ¡A tamaño de mi joven! ¡Al buscar cada parada! ¡Cobramos un bato del mundo! ¡Usted es un atropellado! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Toque Juan de Dios! ¡Toque! 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 ¡Amigos y amigas! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Será hasta otro oportunidad! ¡Arriba sus corazones! ¡Esto es el Chaco! ¡Esto es Vista Pa'í! ¡Esto es Juan de Dios! ¡En la noche del video! ¡Acompañamos! ¡Haciendo! ¡Palma! 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 ¡Esto es la música! ¡Y nadie podrá copiarlo! ¡AFUNPAI! ¡SAFUNCA! ¡Eto es la noche! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Estamos llegando al final! ¡Final! ¡Vamos! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias Chaco! Gracias Pinedo, gracias Pisa Pailín Gracias por invitarnos Hermanos Ceja, gracias, gracias Muchísimas gracias Que Dios y la Virgen de Venea Será hasta la oportunidad Gracias Gracias, los queremos Gracias Los aplausos para Juan de Dios